Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar en esta presentación a hablar de un caso de uso real de MongoDB y Spring Data en un proyecto real, insisto. Hemos tenido antes una buena presentación sobre JPA y Spring Data, repositorios de Oliver Gerg. Aquí lo que quería un poco era centrarme principalmente en lo que voy a incidir no tanto en las cuestiones técnicas de cómo hemos montado MongoDB y cómo hemos utilizado Spring Data para simplificar el uso de MongoDB, sino también la parte de cómo evolucionamos, cómo decidimos introducir una base de datos no SQL, cómo convencemos al cliente de que podemos utilizar una base de datos no SQL y cuál fue el proceso que nos llevó a acabar utilizando MongoDB con Spring Data. Lo primero de todos, para los que no me conozcáis, soy David Gómez, trabajo para Extremas Sistemas, nosotros, yo realmente lo que estoy haciendo es, estoy participando en proyectos de desarrollo, estoy también como formador, soy formador certificado en los cursos oficiales de Spring, también de Java Specialist, que es un curso específico sobre Java y sobre Java avanzado. Normalmente, como dije antes en la presentación de sponsors, en el sistema una de las cosas que procuramos en los cursos es no quedarnos solo en el contenido de las slides, sino llevar un poco a aportar también un poco nuestra propia experiencia personal real de los proyectos, de qué cosas funcionan, qué cosas funcionan pero hay que tener cuidado con ellas o en qué casos debemos utilizar o no las cosas. Algunos de vosotros sé que habéis estado ya en cursos con nosotros, con lo cual, de hecho, muchos de estos comentarios son comentarios vuestros. Spring, somos, como sabéis, los partners oficiales de Spring para impartir los cursos de certificación en España y en Italia desde el año pasado. Básicamente, lo que tenemos en España son tres cursos, son los tres cursos de los niveles de certificación, el Spring Core, que te da derecho, los dos primeros logos, de hecho, están cambiados, ¿vale? Te da derecho a obtener la titulación Spring Certified Professional. Luego tendríamos el Rich Web Applications, que te da derecho a obtener el Spring Web Application Developer. Y este curso que empezamos a dar los de año, ¿vale? De hecho, la primera convocatoria está puesta para, si no recuerdo mal, para antes de verano, junio o julio, en Madrid y por ahí ando también para Barcelona, las dos primeras convocatorias. ¿Por qué os cuento toda esta parte? Porque tenéis ocasión de, vosotros que estáis aquí, obtener una plaza, vamos a sortear y la vamos a sortear aquí, cuando acabe la charla, una plaza para un curso el que vosotros elijáis de este programa de certificación. Quiere decir que si ya habéis estado y ya habéis obtenido la certificación, podéis elegir cualquiera de los otros dos y ya tenéis la red Spring Core. ¿Cómo? Vamos un poco, gracias a que los amigos de Atlas ya nos han dejado su mecanismo de sorteo, vamos a utilizar, vamos a sortearlo entre todos los que tuvisteis durante esta hora, durante esta charla, con los hashtags Spring Ayo y Extrema. Al final de esta hora haremos un sorteo y veremos, eso sí, tendréis que estar aquí. Entonces, cuando lo sorteemos veremos a ver a quién le ha correspondido. Bien, vamos a lo que hemos venido hoy a hablar, es que hemos venido a hablar de un caso real. Primero lo que vamos a hacer es, os voy a presentar cuál es el caso real por el cual el cliente nos llama, cuál es la evaluación que hacemos y cuál es el proceso que nos lleva a decidir que podemos introducir una base de datos no SQL y hablaremos de los distintos tipos de base de datos no SQL y de las diferencias con las que hay con una base de datos relacional normal. Porque una vez que decidimos no SQL, decidimos que vamos a utilizar MongoDB y luego vamos a hacer una pequeña introducción, pequeñita, a cómo se utiliza MongoDB directamente con el driver, cómo lo hago sin Spring Data y luego vamos a ver cómo Spring Data me facilita las cosas. Por último, voy a contaros un par de cosas con las que hay que tener cuidado y que de hecho a nosotros nos surgió o son errores en los que es fácil caer, sobre todo cuando empiezas. También es posible que alguna de las cosas esté un poquito desastorizada porque nosotros introducimos, empezamos a utilizar Spring Data con el módulo de MongoDB en su versión milestone 4, 1.0, milestone 4. Ahora mismo ya está la 1.0 definitiva, con lo cual hay pequeñitas cosas que han sido ya corregidas en determinado caso. Empiezo a contaros cuál es el caso real, el problema que nos vienen a presentar. Nos llama un antiguo cliente con el que ya habíamos trabajado varias veces y nos dice que tienen un producto de un sistema de control de tráfico marítimo. El sistema de control de tráfico marítimo hace lo que todos hemos oído ya sobre, quizá el ejemplo lo tenemos más claro, si os digo un sistema de control de tráfico aéreo. Parece que es algo que tenemos más en mente. Pues bueno, hay también un sistema de control de tráfico marítimo que básicamente es lo mismo que el control aéreo, pero el ejemplo de aire por mar. Pensamos que el mar es simplemente uno va por donde quiere y no. Hay rutas establecidas, hay zonas por las que tienes que pasar a determinada velocidad, hay zonas en las que no te puedes parar, es mucho más complicado navegar de lo que parece. Parece que uno coge el barco y sale a navegar y no. En este caso, cuando empezamos a conocer un poco las características, las características que nos cuentan, las que a nosotros nos importan para los barcos es esta. Cada uno de los barcos que nos cuentan lleva un emisor que ellos llaman ICE, un emisor de radio. Este emisor por radiofrecuencia va dando información cada cierto tiempo de dónde está el barco, de qué características tiene el barco. Cada tres minutos va dando una información de posición, cada cinco minutos da una información de posición mucho más completa, incluyendo información como el identificador del barco, el cadáver del barco, qué tipo de mercancía lleva, cuál es la velocidad que lleva. Toda esa información la va emitiendo cada uno de los barcos una vez, cada tres o cada cinco minutos. No parece mucho, parece algo que podamos gestionar. Bien, en el lado del puerto que tendríamos que instalar nuestra aplicación, tenemos un montón de sensores más. Tenemos receptores de GPS que también, o emisores de GPS y de receptores de GPS que pueden coordinar o pueden ir controlando dónde están los barcos geoposicionados mucho más concretamente. Tenemos sensores de radar y aquí sí tenemos una restricción de carga importante. Nuestros sensores de radar, los radares son, todos los que hemos visto en la película, esta pieza redonda o cómo se representa esta pieza redonda que hace un arco, va mirando a ver dónde tengo eco, entonces me sitúa directamente todos los barcos, esto sí, todos los barcos que yo tenga en las cercanías del puerto o en el alcance que tenga el radar. Esto quiere decir, el radar da una vuelta cada tres segundos. Quiere decir que cada tres segundos estoy recibiendo una trama de información con la posición de cada uno de los barcos que yo tenga visibles en este momento. Si el puerto es pequeñito, pues recibiré una cada tres segundos. Si el puerto es grande, recibiré, o si tengo 20 barcos, recibiré cada tres segundos. Entonces, aquí ya empieza, los volúmenes de los que estamos hablando son bastante mayores. Además, en el puerto hay otro sensor que es un goniómetro, básicamente un goniómetro son todo replicado, que lo único que hace es una antena, que lo único que hace es estar mirando por dónde recibo señales de radiofrecuencia y lo único que es capaz es, no sé a qué distancia, pero sé por dónde vienen las distintas señales de radio. Con lo cual, el goniómetro también está dando información de por dónde estoy recibiendo la información de los barcos, es decir, el áfimo, la orientación. No sé exactamente a qué distancia, para eso ya tengo el radar, pero sé por dónde vienen. Más cosas. Tengo estaciones meteorológicas que me dan las condiciones de temperatura, las condiciones de profundidad del agua. Si la marea sube o baja, estamos en puerto, pueden variar las alturas. Y esto para los barcos es importante, porque los barcos tienen una cosa que se llama calado. Entonces, es importante saber cuál es la marea, si la marea está alta o si la marea está baja. Tenemos cámaras. Además, las cámaras las teníamos que integrar. En este caso, no afecta tanto a la problemática que teníamos, pero las cámaras podían tener que hacer el seguimiento conectado con los accesorios de GPS y los accesorios de radio. Podríamos decir, en un determinado caso, que queremos seguir que una cámara vaya siguiendo un barco. Esto lo que quiere decir es que hay que controlar cuál es la orientación de la cámara para que vaya siguiendo al barco según las posiciones de radio y de radar que voy recibiendo. Esto, al final, lo que me hace es que todo el procesamiento lo tengo que hacer en el tiempo real. El problema es que mientras tenga un barco, esto funciona bien. ¿Qué problema? La escalabilidad. En el momento en que tengo 20 barcos, y era por lo que inicialmente este cliente nos llama, es, mira, quiero que me revises esto porque a medida que vaya a instalar mi producto a puertos donde no tenga 5 barcos simultáneos, sino que pueda tener 20 o 30 barcos simultáneos, pues quiero que mi sistema siga funcionando y que el radar cada 3 segundos ahora me va a soltar la información de posición de 20 barcos. Luego hablaremos, o vamos a ver cuáles son lo que tengo que hacer. Una de las cosas que hay que hacer es, por cada una de esas señales que recibo con la posición de los barcos, no es simplemente almacenarla. Tengo que calcularla, tengo que ver qué trayectoria llevo ese barco, si puede coleccionar con otro. Si se está acercando mucho, según su calado, a una zona de poca profundidad y puede quedar varado. La restricción de esto es que todos estos datos, todas estas transiciones, para la parte que hoy nos ocupa, para la parte de la persistencia, todas las señales que se estaban recibiendo en el planteamiento que nos estaban haciendo tienen que estar persistidas en base de datos. Es decir, si yo voy recibiendo las posiciones de radar de todos los barcos, cada 3 segundos, vamos a pensar que son 20 barcos, lo que tengo alrededor, cada 3 segundos tengo que estar posicionando, tengo que estar persistiendo 20 trazos. Pero al mismo tiempo, aparte de la gestión de la transaccional, tengo que estar calculando alarmas. Es decir, todos esos 20 barcos tengo que ver qué velocidad llevan, qué ruta llevan, si puede colisionar con otro barco, si se está acercando demasiado a la costa. Otra cosa es que, porque si se está acercando demasiado a la costa y según su calado puede quedar encallado, o hay una roca, tengo que levantar una alarma para que el tío del puerto avise al capitán. Otra cosa es que luego el capitán haga caso o quiera acercarse todo lo posible a la costa porque es tradición o por lo que sea. Esto pasa. Pasa. De hecho, este proyecto lo empezamos en junio del año pasado. Nos lo decía el jefe de proyecto y el jefe de puerto, decía, esto pasa. O sea, saltan las alarmas y a veces se ignoran. ¿Vale? Decíamos, pero ¿cómo vas a acercarte? Mira, si nos hubiésemos estado calladitos. El caso es que quieren persistir todo esto y además las alarmas que se generan. ¿Y qué es lo que ha pasado? Porque si se levanta una alarma y se la comunico a los usuarios en puerto, a los operadores en puerto, tiene que quedar persistida también. Todo esto al final es tiempo, es procesamiento de cálculo. ¿Vale? ¿Por qué utilizan esto? Porque luego tienen una gestión de históricos. Es decir, si pasa algo, hace unos meses decíamos, yo no lo quiera. Ahora, tristemente, si pasa algo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo primero que hacen? Vamos a empezar a reproducir cuáles son todas las señales que recibimos, todas las alarmas que pasaron, porque típicamente esto al final lo que hay que identificar es dónde está el problema. Ha sido un problema técnico, saca de un sistema, ha sido un problema de que el operador ignora una alarma, ha sido un problema de que el operador ignora... Al final es depurar la responsabilidad, saber qué es lo que ha pasado. Por eso, esto tiene que quedar persistido, porque luego hay que poder sacar informes, hay que poder sacar reproducción. Y una cosa curiosa, nosotros estábamos muy ocupados presentando toda esta escalabilidad, toda esta persistencia que para la reproducción, nos centramos en los rendimientos para la reproducción, pero nos olvidamos de una cosa muy importante que ha salido en la puesta en producción. En la puesta en producción, la base de datos había que integrarla también, con el sistema de gestión económica del puerto, porque también cuando un barco entra en puerto, el puerto empieza a facturar. Y tristemente eso, bueno, tristemente no, lógicamente eso es al puerto lo que más le interesa, saber cuántas torres ha pasado el puerto, el barco en el puerto. Bien, por poner unos cuantos números, y ya empezamos a tener un número de lo que podría ser un puerto grande, un puerto mediano, la idea que nos contaban era, mira, vamos a trabajar con puertos un poquito pequeños ahora, donde al día podemos tener 100 barcos, simultáneamente podemos tener 20, pero esto lo que significa al final es una traza de ice cada 3 minutos, más una traza de radar por cada barco, cada 3 segundos, por el número de barcos que tenga yo en el alrededor. Y todo eso significa que yo tengo que cruzar cada una de esas informaciones, calcular la ruta y calcular si hay alguna alarma. Tenemos más de 40 tipos de alarmas distintas, hay alarmas de todo tipo, el barco se está acercando mucho a la costa, el barco lleva una velocidad inadecuada, no guarda la distancia de seguridad en función del contenido que lleva. Además, hay otras zonas donde los barcos no pueden entrar, por ejemplo, hay zonas donde hay bases navales, militares, donde en determinado caso definen una zona de exclusión porque van a hacer maniobras de tiro, y ahí no puede entrar ningún barco. Entonces, ese tipo de cosas son también elementos, lo que llaman elementos de navegación o zonas de navegación, que tienen que definir, que tienen que entrar en persistencia y que hay que tener en cuenta a la hora de generar alarma. Todo esto, insisto, en tiempo real. No podemos estar, por el hecho de que estamos recibiendo 3 o 100 trazas cada segundo, no podemos estar delegando todo el cálculo contra las líneas de varada simplemente porque tenemos mucho tráfico o porque la base de datos estoy pendiente de la gestión de transacciones. El problema. Ahora vamos en un puerto mediano. Podemos tener en total 100 barcos a lo largo del día, 20 simultáneamente. Hay otro cliente que tenemos detrás que nos está pidiendo controlar toda la costa de su país. Es un país que no es demasiado grande. Pero ya la escalabilidad de barcos, el número de barcos, al final el cacharro, el receptor de radio que pongas es más potente y te es capaz de coger toda la costa. Entonces ya el número de barcos y el problema de la escalabilidad se multiplica. Podemos llegar a estar hablando de mil barcos. Puertos como Hong Kong o puertos como Venezuela tienen un tráfico diario de barcos inmenso. Con lo cual todos estos problemas de escalabilidad se van afectando. Bien, nuestro problema, uno de los cuellos de botellas que identificamos es la base de datos, uno. Luego vimos que cambiamos más cosas de arquitectura. La primera pregunta que hicimos y aquí es donde vamos a empezar a decir por qué llega un momento en el que puedo decidir que utilizo una base de datos no SQL. Para esto, normalmente esto se suele enumerar explicando el teorema de Kapp. El teorema de Kapp, anunciado por Eric Brigoer, lo que me dice es que defina tres conceptos. La consistencia, la disponibilidad y la tolerancia a fallos. Básicamente, consistencia, lo único que quiere decir es que una vez que yo he guardado un dato, cuando vaya a preguntarlo, ese dato va a ser el que yo espero encontrar. Es decir, los datos son consistentes, es el último que almacené. ¿Qué ocurre? Típicamente, la fase de datos, los problemas que tienen, la fase de datos tradicionales, es que escalan muy mal a nivel, o cuando esto voy a escalar, típicamente lo que hago es abrir varios nodos de persistencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que tengo que tener los datos replicados en varios nodos al mismo tiempo. La consistencia lo que me dice es, ¿qué ocurre si yo voy a almacenar un dato, en un nodo, y al ir a almacenarlo en el segundo, al replicarlo, me falla el segundo? ¿Qué tengo que hacer? Eso es la consistencia. Si yo digo, bueno, pues ha fallado, pero por lo menos lo has inscrito en el primero, quiere decir que después, depende a qué nodo de la base de datos le pregunte, obtendré un valor, obtendré otro. La consistencia lo que me dice es, da igual a qué nodo pregunte, yo lo que quiero es que el valor que me dé es el que espero. Por tanto, si falla una... Si todos los nodos tienen que tener los mismos datos. El segundo es el concepto de disponibilidad. La disponibilidad, básicamente, lo que me dice es, yo saco, e insisto, y esto ya estoy hablando de cuando empiezo a salar, cuando empiezo a replicar mi servidor de base de datos en distintas máquinas. La disponibilidad lo que me quiere decir es, ¿qué ocurre si un nodo se cae? Si un nodo se cae, ¿va a seguir funcionando el sistema? ¿O tengo que actuar y recuperar primero ese nodo o replicar los datos que tuviese en ese nodo o en otro para seguir y continuar? Por último, es la tolerancia a partición. La tolerancia a partición quiere decir que no todos los nodos tienen que tener la misma cantidad de datos. Es decir, si yo tengo dos, tres nodos, se pueden dividir de tal forma que, imaginaos que tengo tres nodos y dice, bueno, pues me divido todo el espacio de datos que quiero recibir, me lo voy a dividir entre tres. Entonces, cada nodo no va a tener el conjunto completo de datos, sino que lo que va a hacer es tener una pequeña parte. Se define también el concepto de réplica, es decir, los datos van a estar al menos en dos instancias, en dos nodos. Eso lo puedo definir. Pero no todos los nodos tienen por qué tener todos los datos. Es el concepto de la tolerancia a partición. El teorema de CAP lo que me dice es, definidos estos tres conceptos, una vez que escales, elige dos, porque no vas a poder tener los tres. Elígelos. O dicho de otra forma, elige cuál es el que menos te importa, al que menos te importa renunciar. ¿Vale? Típicamente donde nos movemos es en la parte de arriba. A mí lo que me interesa es tener disponibilidad, es decir, que yo se traje mi base de datos, está funcionando, y tener consistencia. ¿Vale? Y ahí es donde se mueven las bases de datos relacionales. ¿Vale? La base de datos como Oracle, MySQL, todas esas que estamos acostumbrados. Si decidimos elegir la consistencia y la tolerancia a que pueda particionar los datos, mi conjunto completo de datos, tengo una serie de opciones. En este caso, MongoDB, DataStore, Hipertable, HBase, Redis o MenCapse. Entre otras, ¿vale? Hay base de datos no SQL. Luego decidiremos por qué nos quedamos con estas dos patas y por qué elegimos dentro de estas dos patas la de MongoDB. Y si decido quedarme con la P y con la A, pues tengo otras alternativas. ¿Vale? Dentro, una vez que me muevo en estas dos aristas de aquí abajo, puedo estar diciendo que me estoy moviendo en base de datos no SQL. Nuestra pregunta al cliente fue, ¿qué pasa si yo recibo una trama de radio? Una, porque he recibido en cada tres segundos mil tramas. ¿Qué pasa si una no la puedo persistir? ¿Vale? Si no tengo disponibilidad. ¿La puedo descartar? ¿O tengo que parar y reintentar y encargarme de solucionar esto? Es decir, ¿qué ocurre si pierdo transacciones? ¿Vale? ¿Qué ocurre si hay datos que se pierden en la base de datos? Nos dijeron, pues hombre, teniendo en cuenta que las tramas de radio de posición las estás recibiendo cada tres segundos, me da igual, porque voy a tener otra dentro de tres segundos. Y los barcos, aquí sí que no son aviones. Los barcos, salvo algunos, ¿vale? Pero no es el caso, no se mueven tan depristo. ¿Vale? No hay barcos supersónicos todavía. Con lo cual, si pierdo una y luego parar en los escenarios de reproducción hay una trama que he perdido, no pasa nada porque tres segundos más tarde voy a tener otro o a lo sumo tres minutos más tarde. Insisto, y el barco no tiene tanta distancia. No ha recorrido tanta distancia entre tres minutos. Con lo cual, puedo seguir reproduciendo el escenario. ¿Vale? Por eso, nosotros nos quedamos con esta parte de aquí y nuestro problema básicamente estaba en decidir entre esta base de datos. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta es cuando tú planteas esto en el cliente, la siguiente pregunta es, ¿no es SQL? Porque nosotros propusimos, vamos a poner una base de datos MongoDB. Entonces, el cliente lee y dice, no es SQL, pero es que, mira, yo es que al cliente le he dicho que voy a tener un servidor de base de datos. Entonces, esto me está cambiando las condiciones. La respuesta ante esta pregunta es, ¿un servidor de base de datos vas a tener? Si entráis en la web de MongoDB, lo primero que pone es, esto es un servidor de base de datos. Otra cosa es que hayas puesto, le hayas dicho al cliente, que vas a tener un servidor de base de datos relacional. Con esto lo que quiero decir es que no es SQL no quiere decir que no sea un servidor de base de datos. No es SQL no significa que no sea SQL. No es SQL viene de not only SQL. Un mejor nombre sería no real, porque sí que es cierto que una de las condiciones que cumplen todas las bases de datos es que no son relacionales. Bien, básicamente por lo que se definen es por los principios. Típicamente en las bases de datos relacionales lo que nos regimos son por los principios ACID. ACID quiere decir que defino cuatro conceptos, que son la atomicidad. La atomicidad es que yo puedo decidir que voy a hacer varios accesos a base de datos y pase lo que pase con esos accesos a base de datos, o todos funcionan o no funcionan ninguno, pero no me van a funcionar tres accesos a base de datos y el cuarto no. Una única operación, aunque implique varios accesos a base de datos, se ve desde el punto de vista de la base de datos como una. O se lleva a cabo o no se lleva. Consistencia quiere decir, por lo que hemos dicho, básicamente los datos son consistentes. Yo cuando, una vez que yo te inserto de un dato, yo espero que los datos sean los que te he insertado. La siguiente es el aislamiento. Las bases de datos relacionales lo que definen es, y aquí para la escalabilidad es un concepto importante, es decir, ¿qué pasa si yo tengo un hilo que está accediendo a base de datos y otro hilo está consultando o está sobrecribiendo esos datos? ¿Se ven los cambios que ha guardado en la base de datos un hilo ve lo que está haciendo el otro? Normalmente en los conceptos de, por eso se definen los gestores transaccionales, lo que se definen es conceptos de aislamiento. Es decir, mira, una transacción no va a ver los datos de otra transacción hasta que el otro hilo no haya cerrado la transacción. Y la perdurabilidad, es decir, los datos quedan consistentes. En el caso de base de datos no SQL o no REL, lo que manejamos son otros conceptos. Básicamente estará disponible. Puede haber algún nodo que en un determinado momento no esté disponible, pero a ti no te importa. De hecho, las bases de datos no SQL están preparadas para reaccionar a eso. Tienen un estado ligero. ¿Esto qué quiere decir? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginaros, por salirnos del caso real de los barcos, imaginaros que estoy haciendo una transferencia bancaria y accedo a la cuenta primera, retiro el dinero, actualizo el saldo, accedo a la cuenta segunda, retiro el dinero a la cuenta de destino, pongo el dinero, con lo cual actualizo el saldo con el nuevo saldo, con el saldo del importe transferido. ¿Qué ocurre si falla la segunda transacción, la segunda inserción? Que he retirado un dinero de la primera cuenta y en la segunda no lo he puesto, con lo cual el dinero desapareció. Típicamente en un escenario bancario eso no lo queremos. El banco probablemente lo quiera, nosotros no. Lo que pasa es que puede pasar al revés. En este caso, el software state lo que te indica es que te puede ocurrir este tipo de situaciones y tú vas a estar preparado para reaccionar ante ella o no te importan porque lo tienes controlado. Y consistencia eventual quiere decir que si un nodo falla, no he podido escribir y un nodo actualizó los datos de otro, esta trama la escribí en este nodo, pero el timestamp no corresponde con el que tiene el otro. Lo que habla es la consistencia eventual. Hombre, los servidores de base de datos no son tontos, no van a dejar datos inconsistentes. Según vaya pasando el tiempo, o bien porque has hecho una actualización sobre este dato, o bien porque se ha podido recuperar de ese error y se han podido replicar los datos de forma correcta, todos los nodos tendrán el mismo valor. Pero no puedes garantizar que en un determinado momento todos los nodos tengan el mismo valor. El siguiente paso es decidir de este lado del triángulo, de estar y estar el triángulo, es decidir entre cuáles me quiero quedar. Y aquí viene la segunda categorización, las bases de datos no SQL se categorizan en cuatro tipos. No voy a explicar los cuatro tipos porque nos llevaría un ratito, pero sí, básicamente os los voy a describir. Tenemos bases de datos, por si lo veis, orientadas a columnas, básicamente. Bueno, quizá el primero por el que podemos empezar es bases de datos de clave valor. Bases de datos de clave valor quiere decir que yo almaceno datos en función de su clave y los voy a recuperar siempre por su clave primaria. Nunca voy a hacer una consulta, no voy a poder hacer una consulta por un atributo del objeto que he guardado. Solo voy a poder recuperar datos a través de su clave. De hecho, esta base de datos lo que hacen suelen mantener unos índices hash, para decidir a qué nodo le corresponde. Entonces voy a por él, con lo cual no pueden hacer una mezcla de una consulta que va a consultar todos los atributos que tienen, o todos los objetos que tienen un atributo de determinadas características, porque no sabría dónde vamos a recuperarlo. El segundo tipo es las orientadas a columna. Estas también se conocen como BigTable, porque el nombre de BigTable viene, de hecho, las orientadas a columna son una evolución de las de KeyValue, que en realidad son un multimapa. Lo que me dice es que dentro de cada clave, el valor que tengo también es un mapa. Esto básicamente lo que me dice es que puedo tener una configuración por columnas muy abiertas, es decir, donde cada columna pueda, no tengo fijado cuáles son los atributos. Puedo tener varios atributos y una vez que he recuperado un objeto por su clave, puedo preguntar por otras claves anidadas. También se conocen como BigTable porque esto viene a través de un paper que evolucionó Google, que le llamó BigTable, para almacenar. Tenemos las orientadas a grafos, que básicamente están optimizadas por lo que hace LinkedIn. Estás a tres grados de separación entre este contacto y ese, y además te voy a decir quién es, para encontrar rutas entre grafos, encontrar distancias, etc. Y en nuestro caso, la que elegimos son las orientadas a documentos. Las orientadas a documentos, la ventaja que tienen es que lo que te almacenan son documentos. Ya no voy a almacenar registros, voy a almacenar documentos. Y los documentos, una de las características que tienen es que pueden ser heterogéneos. Esa era una de las cosas que nos permitía reducir, porque cuando empezamos a ver el mecanismo de persistencia de base de datos que tenían, resulta que había 87 tablas. Por ejemplo, os he dicho que había más de 40 alarmas. Como tenían que persistir las alarmas, quiere decir, no es lo mismo una alarma de exceso de velocidad que una alarma de entrando en zona no autorizada, porque la alarma de exceso de velocidad tiene que almacenar los detalles de la velocidad que llevó al barco, etc. Y la alarma de entrando en zona no autorizada, tienes que identificar cuál es la zona, cuál es el timestamp, quién decidió la zona, porque la zona puede ser temporal, si es una zona de maniobras, etc. Con lo cual, al final, para cada tipo de alarma había una tabla. Cuando, en realidad, otro de los problemas que tiene es que cuando yo quiero consultar toda la tabla de alarmas, tengo que empezar a hacer join sobre 40 tablas distintas. En este caso, la base de datos orientada a documento lo que me permite es decirme que voy a tener una tabla para alarmas. Y si una alarma no se parece a otra, me da igual, porque yo puedo consultar todas o puedo consultarlas por un determinado atributo. Bien. Por tanto, nos hemos elegido por MongoDB, que es una de las bases de datos orientadas a documento. Bueno, MongoDB lo que define es el concepto de colección, no el de tabla, porque son colecciones de documentos. Otra de las ventajas que tiene es que estas colecciones son heterogéneas. Esto suele ser habitual en la base de datos no se cuela también, que son libres de esquema. Es decir, yo no tengo por qué fijar cuál es la estructura de almacenamiento de los documentos que yo voy a almacenar. Incluso no tengo ni por qué definir cuál es el conjunto de colecciones a priori. O sea, no tengo un DDL que pasar a la base de datos para regenerarlas. Yo arranco mi base de datos y cuando empiecen a necesitar que da colecciones, las guardo. ¿Vale? Vamos a ver. Bien. Eso sí, todos los documentos se almacenan por una clave, aunque voy a poder consultarlos por otras claves. Los detalles son un poco internos. MongoDB es una base de datos escritores en C++. Como os digo, está orientado el documento. Y lo que hace es almacenar todos los documentos. Para MongoDB, los documentos son objetos en JSON. JSON lo que significa es JavaScript Object Notation. ¿Vale? Lo que quiere decir es que es la anotación de objetos de JavaScript. ¿Vale? También lo puedo utilizar en formato binario. ¿Vale? Si lo que quiero almacenar es un documento PDF puro y duro. ¿Vale? Él lo que hace es una servilización binaria de ese objeto. ¿Vale? La divide incluso en trocitos. ¿Vale? Para que sea más fácilmente seccionable. Y la puede separar en distintos picheros, en distintos a nivel de persistencia en disco. MongoDB me permite el particionado horizontal. Esta es la parte de la P del teorema de Karp. ¿Vale? Y una de las cosas que a nosotros más nos gustaba, aunque realmente esto, concretamente en este proyecto, no llegamos a tener necesidad de ello, es que MongoDB tiene un API JavaScript. ¿Vale? Es decir, si yo quiero hacer una consulta, ahora lo vamos a ver, sobre MongoDB, lo que tengo que invocar es una función JavaScript. ¿Vale? La ventaja de esto es que yo puedo incluso pasar lo que se conoce como procedimiento almacenado en formato de una función JavaScript que le paso al servidor dentro de la query. ¿Vale? Esa se ejecuta en el servidor y me devuelve los resultados. ¿Vale? No lo llegamos a necesitar. ¿Vale? También hay otra cosa que es muy útil. Es una vez que uno abre la consola, la consola es una consola JavaScript. Entonces, yo puedo hacer bucle en la consola. Puedo hacer definición de objetos. ¿Vale? Esto es algo importante. Otro concepto que nosotros creímos que nos iba a ser útil y al final no lo necesitamos es que MongoDB tiene un API también para las consultas geolocalizables. ¿Vale? Es decir, yo puedo preguntar, dame un objeto y una vez que te doy un punto geoposicionado por sus coordenadas de longitud y latitud, te voy a decir que me des todos los objetos que tengan el atributo posición en un radio de 5 metros alrededor de esta posición. ¿Vale? Es decir, puedo establecer consultas, lo cual para los barcos era en determinado caso importante, porque si yo necesito un informe de cercanía o un informe de clicar en un barco y decir, oye, ¿qué barcos están invadiendo la zona de seguridad de este barco? Puedo hacer una consulta directamente a la base de datos y decir, dame todos los barcos que estén a menos de 10 metros. ¿Vale? Y la resolución de la geoposicionamiento la resuelve MongoDB. También tengo que decir que he leído que si vas a hacer consultas de geoposicionamiento mucho más lejos en cuanto a cálculo de distancia, cuál es el punto de corte entre dos trayectorias, MongoDB no es la mejor solución. ¿Vale? Entonces, si nos iríamos a otras soluciones más GIF. ¿Vale? Postgres tiene una versión específica que se llama PostGit para resolver todo este tipo de consultas directamente a la base de datos. Bien, pero para nuestro caso nos valía con él. Vamos entonces con los detalles. Un formato, esta es la pinta que tenía, que tiene un barco, ¿vale? Según lo tenemos almacenado en la base de datos. ¿Vale? Esto es la serialización de todos los atributos. El barco tiene una bandera, el decir de dónde viene. Tiene un nombre, ¿vale? Este es el nombre un poco que aparece descriptivo. Tiene un consign. Esto es como el número de matrícula, pero para la radio. ¿Vale? Este es el consign que se llama por la radio cuando hablan los operadores con puertos. Oye, se ve el barco, tal, y con esto se identifican. ¿Vale? Tiene, esto es posiciones de manga, eslora. En realidad es determinados puntos de donde está situado el GPS, que es de donde estamos recibiendo, es el puntito que teníamos. ¿Vale? Para calcular la manga, la eslora, porque, claro, si tú recibiste el geoposicionamiento desde aquí, yo tengo que saber cuánto ocupa el barco a partir de ahí. Y no es lo mismo un petrolero que un barco de recreo. ¿Vale? Entonces, tengo información sobre cuánto tengo a popa, cuánto tengo a proa, cuánto tengo a babor y cuánto tengo a escribor. ¿Vale? Entonces, este tipo de información también la tengo. Pero podía tener esta como podía tener cualquier otra. ¿Vale? Son los atributos. Fijaros que no son columnas. Es serialización en los que tengo formos de asociación. MongoDB. Bien, la consola la puedo abrir y lo más que puedo hacer es decir cuál es la base de datos que quiero utilizar. ¿Vale? Aquí es lo que voy a enseñar, es el API JavaScript. Puedo pedirle, igual que hago en MySQL y un ShowTables, aquí un ShowCollection. ¿Vale? Y me dice cuáles son las colecciones que ya tiene definidas en el sistema. ¿Vale? Sobre una colección puedo decir base de datos, punto. El nombre de la colección, como si al final es una API JavaScript, ¿vale? Un find. Esto lo que me va a devolver es absolutamente todos los objetos que tiene está ahí. Y aquí una de las cosas que puedo obtener es objetos que no tengan nada que ver, ¿vale? Cuya estructura no tenga nada que ver. ¿Vale? Yo luego podré hacer un find preguntando por determinado, porque la clase sea una o porque el timestamp sea mayor que un determinado, ¿vale? Si no tengo el atributo, pues MongoDB va a saber reaccionar ante eso. Otra de las cosas que tiene, como he dicho, es que es libre de esquemas. Esto quiere decir que no tengo por qué tener creadas todas las colecciones, ¿vale? Yo simplemente la primera vez que hago una referencia a una colección, en este caso la colección de alarmas, guardo una nueva alarma, esto lo paso a ser utilizado con objetos JavaScript, ¿vale? Y a partir de aquí ya me crea esta colección y me entre todos los objetos, ¿vale? Con lo cual es mucho más dinámico. Según va evolucionando mis necesidades o mi modelo, se va adaptando Mongo a ello, ¿vale? Bien. MongoDB utiliza todos los documentos serializados en formato JSON y los almacena por una clave primaria que os la puedo dar yo o si no la doy, la asigna él automáticamente, ¿vale? La crea generada. Esta es, fijaros que yo aquí simplemente he guardado la estructura que a mí me interesa, pero cuando la recupero hay un object ID, ¿vale? Que tiene un objeto serializado, ¿vale? Esa es la clave primaria, ¿vale? Siempre está asociada a un atributo guión bajo ID. Bien. Formato, como hemos dicho, es JSON, ¿vale? Y si hay formatos más grandes, los puedo decimitar en binario y además lo divide en pequeños bloques que va a ser capaz. Esto sobre todo porque luego MongoDB yo le puedo montar un file system distribuido por debajo. Entonces, lo que hace es hacer la persistencia directamente en esos pequeños bloques, ¿vale? Obviamente, lo habitual no es que lo utilice a través de la consola, ¿vale? Básicamente, MongoDB define varios drivers en función del lenguaje que yo quiera utilizar. Aquí, pues, los chicos de Python y lo que me permite es tener la representación mucho más cercana a lo que yo tengo, ¿vale? En este caso, cada uno tiene su estructura. En Java nos tenemos que crear un objeto de B-Opia, ¿vale? Vamos a ver cómo definimos o cómo utilizamos Java a pelo, ¿vale? Básicamente, lo que tenemos que hacer es importar el driver. Para eso defino la dependencia. Me bajo el driver, ¿vale? Lo siguiente que hago es utilizar la referencia a la base de datos. Tengo que crear aquí, digamos que el código no es muy bonito, ¿vale? Pero vamos a ver la parte bonita con string, ¿vale? Lo que tengo que crear es una instancia de la base de datos. Esto sería el equivalente al data source y a la conexión, ¿vale? Y una vez que tengo esto, lo que tengo que hacer es, si quiero almacenar un objeto, obtener la conexión e insertar un objeto de B-Opia. El problema es que me tengo que hacer aquí la serilización yo a mano de todo este objeto, ¿vale? Y si lo que tengo es una recuperación de objetos, lo único que tengo que hacer es obtener la colección, ¿vale? Y sobre la colección hacer una búsqueda, un find. Pero el problema es que me tengo que recorrer el cursor yo y me tengo que gestionar a manita, ¿vale? La creación de mi objeto, la serilización de serilización, ¿vale? El objeto de B-Collection tiene opciones para find, find one, modify, insert, save, etcétera, ¿vale? La ventaja que tiene MongoDB, y esto es una cosa fácil que me permite hacer un movimiento más o menos natural, ¿vale? Y es que es donde más fácil es que yo pueda hacer determinadas cosas que yo estaba acostumbrado a hacer en base de datos relacionales, ¿vale? Como, por ejemplo, consultar lo que en una base de datos relacional yo haría así. En base, en MongoDB, lo que tengo que hacer es especificar la propia query como un objeto J-Stone, ¿vale? En este caso, si lo que quiero es esta query hacerla como el flag, lo único que tengo que hacer es pasar un objeto, ¿vale? Donde tenga que cumpla las condiciones de clavanderas de Albany. Lo puedo hacer a través de la consola o, si lo voy a hacer a través del driver de MongoDB, lo que tengo que hacer es un basic GBA object, crear el objeto que va a consultar mi query y luego pasárselo al método find. Al método find le paso las condiciones de la consulta en función del A de su objeto J-Stone. Tengo muchos operadores, el A, el AL, puedo mayor que, menor que, ¿vale? Todo esto se representa en verde con aspas, con determinadas palabras clave en MongoDB. Consultas más complejas, las puedo hacer, pero problemas que el objeto J-Stone se me va complicando, ¿vale? Y si el objeto J-Stone se me va complicando, la forma de crearlo en Java se me va complicando bastante más, ¿vale? Esto utilizando el driver API. Hay una facilidad, ¿vale? Que es, bueno, yo te voy a pasar el string con la cadena J-Stone y tú me creas el db object que necesito pasarle al reggae. ¿Vale? Es una utilidad que me simplifica un poco, pero aún así, las consultas que estoy escribiendo son un poquito más, un poquito más complicadas, ¿vale? Aún así, y pese a todo, si opto por la opción de Mongo utilizando el driver de Java, voy a tener que seguir gestionando determinado tipo de excepciones. Voy a tener que gestionar yo los recursos, la abstención de la base de datos, la consulta, el recorrido de la consulta, la serialización de serialización del objeto en función del J-Stone al objeto de mi modelo de negocio, ¿vale? Y esto es lo que al final acaba siendo tedioso y no es el objeto principal de lo que nosotros queremos hacer, ¿vale? Aquí es donde Spring Data viene a simplificarnos las cosas bastante, ¿vale? Spring Data en realidad es un conjunto de proyectos y hay un subproyecto para cada una de las bases de datos en el SQL. Actualmente tenemos un subproyecto para MongoDB, para Redis, para Neo4java, para Hadoop, para Genfire, para React. Hay otros que están en proceso, están en la propia página de Spring Data. Tenéis el estado en el que están cada uno de estos, del soporte para cada una de estas bases de datos en el SQL. Si, ¿cuántos de aquí habéis utilizado, utilizáis Spring JDBC o Spring JPA? ¿Vamos arriba? Mucho. El concepto del template, del JDBC template, del JPA template, ya no suena, ¿vale? La idea es la misma. Es decir, Spring Data lo que me va a brindar es un Mongo template que me va a ayudar a gestionar todos esos recursos de forma mucho más sencilla, ¿vale? La conversión de excepciones, la serialización de las consultas, toda esa comunicación que me exige el driver de Mongo para Java, la va a gestionar el Mongo template. Con lo cual, yo me puedo centrar en lo que realmente a mí me importa, que es hacer la dichosa consulta que quiero contra la base de datos, ¿vale? Además, Spring Data con el MongoDB tiene una capa de monitorización JMX, ¿vale? Es decir, ya tiene preparados determinados M-BIMs para que yo pueda consultar a través de la consola cuál es el estado. ¿Cómo hacemos esto? Bien, lo primero que tenemos que hacer es importar la dependencia, pero la tendremos que importar de un repositorio del repositorio Spring. Aquí, como os digo, los casos que yo cuento ahora están sacados con la Mython 4 de la 1.0.0, ¿vale? Ya tenemos la 1.0.1 release que ha sido liberada hace poco. Lo primero que me brinda Spring Data para MongoDB es un namespace, ¿vale? Con lo cual, yo puedo definir cosas como cuál es la factoría, ¿vale? De una forma mucho más sencilla. ¿Cuál es la base de datos a la que me quiero conectar? ¿Dónde está? ¿Cuál es la máquina? ¿Dónde está? Y, a continuación, lo que voy a definir es el MongoTemplate, ¿vale? Que será el que luego inyecte en mi repositorio. Bien, este MongoTemplate lo que me brinda es un API mucho más sencillo para que yo pueda hacer las consultas. Mucho más cercano a la consulta que yo quiero hacer, no teniendo que estar funcionando toda esa serilización, ¿vale? La clave, además, es que el MongoTemplate va a ser capaz de ir a un pequeño truquito que utiliza, de identificar cuál es la clase exacta que tiene que recuperar. Y aquí, fijaros que es importante, porque yo tenía una tabla de alarmas en la que tengo almacenadas 40 alarmas. Las clases de mi modelo siguen siendo 40 clases distintas. Si yo hago una consulta a la tabla de alarmas y le digo, recupérame todas las alarmas, yo no quiero que me traigas una lista homogénea, una lista de alarmas, yo quiero una lista de toda su jerarquía rica de alarmas, ¿vale? Devuelven una lista de alarmas, pero cada uno de los componentes lo quiero serializado, ¿vale? Acordaros que las colecciones son los que les he hecho. MongoSprintData lo que hace es serializar como un atributo más el guión clase, ¿vale? Para saber cuál es la clase a la cual tengo que deserializar después, ¿vale? Además, gestiona recorrer los cursores por nosotros, gestiona las conexiones, ¿vale? Si se producen excepciones, si lo necesita, las traducción. MongoTemplate, por ejemplo, para las consultas, me brinda, pues, el FindOne, yo le paso la query y le paso cuál es la clase, ¿vale? Que estoy esperando a la vuelta, ¿vale? En realidad, esta clase la utilizo para dos cosas. Para identificar por defecto, si no le digo otra cosa, cuál es el nombre de la colección, el nombre de la tabla de la que tengo que recuperar y también para realizar la serialización de serialización si lo necesito, del tipo que me tiene que devolver, ¿vale? Tengo que devolver una lista, será una lista de este tipo de objetos. Luego, cada uno de los objetos tendrá su serialización propia, ¿vale? También, por cada uno de estos métodos, tengo una clase donde yo le puedo fijar cuál es el nombre de la colección, ¿vale? En este caso, si yo estoy serializando alarma cada una de su jerarquía, lo que me interesa es que el nombre de la colección, el nombre de la tabla, sea alarma. Por tanto, lo que antes teníamos así, que escribíamos más o menos así en Java, que es un rato, ahora con Mongo es muchísimo más sencillo, ¿vale? Lo único que tengo que hacer es especificar cuál es mi query, donde tengo ya además un API para especificar los criterios, ¿vale? Mucho más cercano al tipo de consultas, al tipo de lenguaje que yo estoy acostumbrado, mucho más cercano a la parte de arriba. Mira, quiero consultar todos aquellos barcos, ¿vale? Cuya bandera, cuyo atributo bandera es Albania, ¿vale? Todos los barcos que tienen bandera de Albania, ¿vale? Y lo único que tengo que hacer es al Mongo template pasarle la query y decirle cuál es el tipo de objeto que estoy esperando. Este tipo de objeto lo voy a utilizar, como digo, para dos cosas. Para desigualizar, saber que tiene que devolver una lista de Bessel, con lo cual, mucho más cercano. Y para identificar el nombre de la colección, porque en este caso yo no le he visto específicamente cuál es la suya, ¿vale? Bien. La clave, como os digo, está en este atributo que ha ser realizado aquí para cada uno de los elementos, que es el que le permite a él saber a qué clase tiene que deserilizar, ¿vale? Y luego el resto de datos los va rellenando por introspección, ¿vale? Y esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Lo vemos luego al final con uno de los problemas que tenemos. La concatenación de consultas, ¿vale? Empieza a ser más fácil, ¿vale? Porque ya no tengo que crear ese objeto tan sumamente complicado, ¿vale? Ahora simplemente tengo un criterio donde sobre el atributo length yo le puedo especificar todas las condiciones. De nuevo, mucho más cercano al tipo de consultas que yo estoy acostumbrado. ¿Vale? Mongo template también me permite hacer las inserciones. Igual, yo le puedo dar un save, le doy el objeto y lo serializa. En función de su clase, decide cuál es el nombre de la colección. Si no se lo he especificado, lo serializa, ¿vale? Y lo almacena en base de datos. Una recomendación o en el caso de este proyecto, lo que hicimos nosotros fue definir un repositorio abstracto, ¿vale? Que nos permitiese definir el mecanismo por defecto para todos los repositorios que íbamos a definir. En este caso, lo que íbamos a hacer es inyectar el Mongo template, ¿vale? Y otra de las cosas con la que nos estábamos quedando era el nombre de la clase que queríamos persistir. Luego tendríamos un repositorio de vessels, un repositorio de alarmas, un repositorio de eventos, un repositorio de zonas, ¿vale? Este es el nombre de la clase, ¿vale? En el caso de alarmas, no nos vale la detección automática porque si yo quiero una alarma de velocidad, yo quiero que el nombre de la colección no sea alarma de velocidad, no sea el nombre de la clase, sino sea el nombre genérico para toda la colección, ¿vale? Voy a definir un método de determine collection, ¿vale? Que en realidad sería mejor determine collection name, ¿vale? Que me permite, en función de la clase persistente que yo estoy almacenando, ¿vale? Definir cuál es el nombre de la tabla, el nombre de la colección a la que quiero acceder. Y luego lo que voy a hacer es definir determinados métodos, los métodos CRUD básicos, ¿vale? El de guardar, el de borrar, el de obtener todas las consultas, ¿vale? El de buscar por objetos. Básicamente todos se definen, ¿vale? A través de MongoTemplate, definiendo cuál es el nombre de la colección. A partir de aquí, cada uno de los repositorios que yo necesito definir, lo único que tengo que hacer es extender del abstract MongoRepositorio y decir cuál es la clase, cuál es el nombre que voy a utilizar para el nombre de la colección, ¿vale? Defino aquí y lo que sí puedo hacer aquí es definir métodos concretos de consulta para esa procedencia. Y con esto, de verdad, funciona. Excepto con un par de casos, ¿vale? Que son los típicos que nos encontramos y además que vimos que era fácil, todo el mundo acababa cayendo al implementar los repositorios, ¿vale? El primero, como os he dicho, cuando deserializa, lo hace por introspección, ¿vale? Uno de los objetos que estábamos guardando tenía un campo que se llamaba bitset, o sea, que era de tipo bitset. El bitset, a su vez, es un objeto, con lo cual lo deserializa por introspección. Bitset, básicamente, tiene dos atributos importantes, ¿vale? Básicamente, bitset en Java lo que tiene es la lista de bit, ¿vale? Es una lista de flags, ¿vale? Y eso lo que lo guarda es comprimido en uno o dos words los que necesite, ¿vale? Utiliza internamente en la estructura dos atributos, pero uno es tracient. ¿Esto qué quiere decir? Que el de aserializar, los tracient no están persistidos en base de datos ni son recuperados, ¿vale? Con lo cual, aquí, el mecanismo proceso no nos vale. Para esto, Spring lo que nos permite es especificar yo mi propio conversor manual, ¿vale? Lo único que tengo que hacer es definir un converter, definir que voy de BDB object al objeto bitset y registrarlo, ¿vale? Para registrarlo, lo único que tengo que hacer es, a través del Nenephase, definir la clase que quiero utilizar como converter, ¿vale? Y lo último, queries con múltiples valores, ¿vale? Lo que a uno le sale es escribir la query de esta forma, ¿vale? Todas las leéis, todos sabéis cuál es la consulta que estoy haciendo, ¿vale? Esto es lo que a uno le sale. Estoy buscando todos aquellos que la longitud del barco esté, sea mayor que 20 y menor que 60, ¿vale? Esa es la forma que sería de llevarme directamente la consulta SQL a esta estructura. La realidad es que la consulta, la primera la ignora, ¿vale? Porque el atributo LEN, lo que le sirve es para concatenar, una vez que yo haciéndolo el atributo, concateno todas las condiciones sobre este mismo atributo. La forma correcta de hacerlo es esta, ¿vale? Suena un poquito más raro, pero hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Y en esto se cae, ¿vale? En este caso sí tenemos la consulta. Si tuviésemos otro atributo, lo concatenamos con otro, como hemos visto antes. Pero cada atributo, con el 5. Como conclusión, y que es lo que no pasó, de 87 tablas por 2, más gestionarios históricos, hemos pasado a 5, ¿vale? Y sé que 87 tablas no son muchas para una base de datos, ¿vale? Pero volumen era datos. Y fijaros del orden magnitud del que estamos hablando, ¿vale? La simplificación de los dados con Spring Data ha sido una barbaridad, ¿vale? Otras ventajas. No las hemos utilizado, ¿vale? Pero si vais a definir, nosotros hemos definido una interfaz REST, pero las consultas que puedes hacer directamente las puedes hacer a la base de datos y el formato JSON ya tienes el formato serializado y puedes devolver directamente eso, ¿vale? No tienes que hacer anarración de la deserialización para luego volver a utilizar a JSON. Eso fue un poco, eso ha sido un poco todo. Creo que no tenemos mucho tiempo, ¿vale? Con lo cual, en cuanto a preguntas, casi os diría porque estamos fuera de tiempo ya, ¿verdad? Entonces, si tenéis cualquier pregunta, yo voy a estar por aquí, ¿vale? Entonces, me preguntáis, os la resuelvo sin problema. Aplausos. Aplausos. Aplausos.